este domingo 22 de octubre concluyó el cuarto campeonato nacional de voleibol de playa de puerto vallarta 2023 con grandes finales en todas las categorías dentro de la competencia que inició desde el pasado viernes en la playa del joli y contando con una muy buena entrada de seguidores de este deporte las duplas conformadas por juan espinoza de sinaloa y ángel cárdenas de colima en la rama varonil y manjo quintero también de sinaloa y gabriel abrito de venezuela en la femenil lograron los primeros lugares del evento en esta edición que contó con la participación de 120 equipos que compitieron en las categorías profesional libre juveniles sub 17 y sub 15 en la categoría femenil libre el segundo lugar lo consiguió el equipo de sus y torres y jimena ramírez y el tercer puesto fue para las gemelas vanessa y giselle chay en la categoría varonil la medalla de plata la lograron elían yepes y jornal ozuna mientras que el bronce fue obtenido por samuel ozuna y luis garcía la ceremonia de premiación se llevó a cabo este domingo después de la realización de los partidos finales y estuvo presente el director de turismo y desarrollo económico cristian preciado cázares quien agradeció a los participantes haber brindado su máximo esfuerzo en esta justa deportiva destacó la importancia de este tipo de eventos deportivos de alto nivel para puerto vallarta fomentan la actividad del deporte en la ciudad y para nosotros como destino turístico es una herramienta promocional expresó también estuvieron presentes daniel lópez coronado director de eventos del consejo municipal del deporte arturo davalos peña director general de turismo de playa de la secretaría de turismo de jalisco josé amador hernández madrigal oficina de enlace del co de jalisco y laura almar al palafox organizadora del evento con imágenes de ángel martínez para cps noticias fernanda bujorquez